Hello mi gente, Víctor Nilo en el Guru con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera en el día de hoy. Estamos, estamos a martes 28, uff, día de los locos, martes 28 de marzo del 2023, donde traemos para ti el compendio de lo que hay a nivel de béisbol de grandes ligas, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, baloncesto colegial, fútbol, balón, pie y otros tópicos importantes que siempre chequeamos y analizamos en lo que es el mundo de los deportes. Es decir, que vamos gracias a Grúas Junior Express 24-7, expertos en transporte de cargas, grúas, quise decir, de vehículos en las grúas, también plantas eléctricas y cargas en sentido general. Están disponibles para ti en 829-740-8383. También agradecer a la gente de FJ Puertas y Ventanas, experto en cerajería, chuter puertas, ventanas y demás, que están en la charla de Gore en Villa Mella, casi frente a la funeraria municipal, atendidos por su propietario Francisco Javier Castillo. Están disponibles en el 829-928-5270. También agradecer a la gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros, en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Bien, entrando en materia, comenzamos con el béisbol de las grandes ligas. Las grandes ligas, teniendo todavía su sprint training, muchos partidos, todos ellos temprano, solamente uno en la noche y después todos los demás ya comenzando tempranito. Tenemos, por ejemplo, que el equipo de Cleveland visita a Arizona Damon Buck. Déjame ver por aquí, a ver si tengo todos los detalles del schedule. No, no lo tengo por aquí. Vámonos en este bloque. Tengo que Cleveland visita a Arizona Damon Buck. Ese partido tengo ahí al equipo de Arizona dando 12 de Gabela a nueve carreras y media. Me gusta Arizona, juego ya menos. Tengo al equipo de los Medias Blancas de Chicago visitando a los Cachorros de Chicago. Tengo a los Medias Blancas dando 13 y medio de Gabela a nueve carreras y media. Me gusta, me gusta ahí en ese juego el equipo de los Cachorros a juego y a más carreras. Tengo también a Milwaukee visitando a Colorado. Ese partido tengo ahí a Milwaukee dando 13 de Gabela a diez carreras y media. Me gusta Milwaukee a juego y a menos. Siguiendo, tengo a Kansas City visitando a Texas. Tengo ahí al equipo de Texas dando 12 y medio de Gabela a ocho carreras y media. Me gusta, me gusta Texas a juego y a menos. Tengo a Minnesota visitando a los Piratas y en ese partido. Tengo ahí al equipo, ese partido está en piquen. Tengo a Minnesota dando 11 y medio de Gabela a nueve carreras y media. Me gusta Minnesota a juego, a juego y a más carreras. Tengo a los Bravos de Atlanta visitando a los Medias Rojas de Boston. Tengo a Atlanta dando 13 de Gabela a nueve carreras y media. Me gusta, me gusta Atlanta a juego y a más. Tengo a los Yankees visitando a Washington en ese partido. Tengo a los Yankees dando 14 de Gabela a ocho carreras y media. Me gusta Washington a juego y a menos. En otro de los partidos tengo a Toronto visitando a los Phillies de Filadelfia. Tengo ahí al equipo de Toronto dando 12 y medio de Gabela a nueve carreras. Me voy con los Phillies a juego y a más. Y tengo ya por último al equipo de los Doyers. Es el juego más tarde o el único juego de la noche. Ya los demás partidos fueron en la tarde o son en la tarde. Y a las nueve y siete el equipo de los Doyers pues se enfrenta a los Angelinos. Ahí tengo al equipo de los Angelinos dando 11 de Gabela a nueve carreras. Me gusta, me gusta ir los Angelinos. Me gustan los Angelinos a juego, a juego y a menos carreras en ese partido. Me voy al baloncesto de la NBA. En el mejor baloncesto del mundo tengo una cartelera de seis partidos en el día de hoy. Tengo que Boston Celtics, Boston Celtics a las siete de la noche visita Washington. Tengo ahí al equipo de Boston dando 11 de Gabela a 222.5 canastas. Me gusta Boston a juego y a menos. Tengo entonces también a las siete y media al equipo de Cleveland visitando Atlanta Huck. En ese partido Atlanta está dando tres de Gabela a 239.5 canastas. A mí en lo personal me gusta Cleveland a juego, a juego y a menos. Tengo también a las siete y treinta de la noche Miami Heat visitando a Toronto Raptors. Tengo ahí a Toronto dando cuatro y medio de Gabela. Jugando en su casa Toronto a 218.5 canastas. Me gusta Toronto a juego, a juego y a menos. A las ocho de la noche Orlando Magic visitando a Memphis Grizzly. Tengo a Memphis dando seis y medio de Gabela a 229 canastas. Me gusta Memphis a juego y a más. A las ocho también Charlotte Hornet visitando a Oklahoma City Thunder. Tengo a Oklahoma dando diez de Gabela a 226.5 canastas. Me gusta Oklahoma a juego, a juego y a menos. Y a las diez de la noche ya tengo a New Orleans Pelicans visitando a Golden State Warrior. Ese partido pues tengo a Golden State dando ocho y medio de Gabela a 234.5 canastas. Me gusta, me gusta Golden State a juego y a menos en su casa. Rápidamente hockey sobre hielo. Tengo entonces que a las siete de la noche el equipo de Columbus Blue Jackets visita a los New York Rangers. En ese partido los Rangers están dando cuarenta de Gabela a seis goles y medio. Me gusta Nueva York a juego, a juego y a más goles. Tengo también a la misma hora al equipo de Montreal Canadiens visitando a Philadelphia Flyer. Tengo al equipo de Philadelphia dando catorce y medio de Gabela a seis goles y medio. Me voy con Philadelphia a juego, a juego y a menos. Nashville Predators también en la misma hora a siete de la noche. Los dientes de sable visitan a Boston Brewing. Tengo a Boston dando treinta de Gabela a cinco goles y medio. Me voy con Boston Brewing a juego y a más. Tengo también al equipo de Tampa Bay Leining visitando a Carolina Hurricanes. Tengo ahí al equipo de Carolina dando quince de Gabela a cinco goles y medio. Me gusta. Estos dos equipos son muy ofensivos. Vámonos con la casa, Carolina, a juego, a juego y a más. Tengo también al equipo de los Pittsburgh Penguins visitando a Detroit Red Wing. Ese partido tengo ahí a Pittsburgh dando quince de Gabela a seis goles y medio. Así que seguimos, seguimos en los pronósticos. A las ocho de la noche, el equipo de Vancouver Canucks visita a San Luis Blue. Tengo al equipo de San Luis dando diez y medio de Gabela a seis goles y medio. Me gusta San Luis siendo conservador a juego, pero a menos goles. A las ocho y treinta, Dallas Start visita Chicago Blackhawk. Tengo ahí al equipo de Dallas dando treinta de Gabela a seis goles. Me voy con Dallas a juego y a más. A las nueve de la noche, Los Ángeles King visitan a Calgary Flames. Tengo a cargar y dando trece y medio de Gabela a seis goles. Me voy con Los Ángeles a juego, a juego y a menillo. A las diez de la noche, el equipo del montón Oilers visita a Vegas Golden Knight. Tengo ahí montonando doce de Gabela a siete goles. Me voy con Vegas Golden Knight a juego y a más. Y a las diez treinta de la noche, partido de la costa. El equipo de Winnipeg Jets visita San José Shark. Tengo al equipo de Winnipeg dando veinte y medio de Gabela a seis goles y medio. Así que vámonos con Winnipeg a juego y a más. Entonces en la NCAA o más que la NCAA en el NIT, que es una verdad dentro de la locura de marzo. Ayer yo había dado unos pronósticos que realmente son para hoy, porque ayer lunes hubo descanso. Perdón, hubo descanso en lo que era el baloncesto colegial y hoy es que se juega y después ya se vuelve a jugar el Final Four el sábado próximo, el sábado primero de abril. Tengo entonces que hoy North Texas de la NIT, porque tenemos N-S-W-A y N-I-T, North Texas visita Wisconsin. Tengo ahí en ese partido al equipo de North Texas dando uno y medio de Gabela, ciento quince punto cinco canastas. Y me gusta, me gusta el equipo de Wisconsin a juego y a más. Tengo entonces a Utah Valley visitando a UAB, tengo ahí a UAB dando cuatro y medio de Gabela, ciento cincuenta y un canastas. Me voy con UAB a juego, a juego y a más puntos. Tengo entonces también para hoy en lo que es fútbol, balón pie, lo siguiente. Amistosos internacionales, Australia se ve las caras con Ecuador. Me gusta Ecuador para ganar, Japón frente a Colombia, me voy con Colombia. Nepal frente a Bután, me voy con Nepal, Corea del Sur sobre Uruguay, me voy con los coreanos. La India frente a Kirguistán, me voy con la India. Indonesia frente a Burundi, me voy con Indonesia. Armenia se enfrenta a Chipre, me voy con Armenia. Irán se enfrenta a Kenya, me voy a Irán. Y tengo que Bangladesh se enfrenta a Seychelles. Seychelles, ¿verdad? Ese encuentro, me gusta Bangladesh. Emiratos Árabes Unidos se enfrenta a Tailandia. Me gusta los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán. Se enfrenta a Venezuela, me voy con Venezuela. Alemania se enfrenta a Bélgica. Me voy con los alemanes, Arabia Saudita. Arabia Saudita se enfrenta, pues, contra Bolivia. Bolivia ha perdido sus últimos cinco partidos. Pero Arabia Saudita ha perdido cuatro de los últimos cinco. O sea que estamos... Pero estos saudí se nutren de buenos jugadores nacionalizados. Bueno, es que ellos no tienen... Yo creo que ellos no tienen procesos de nacionalización así tan fácil. Bueno, me voy con Bolivia, Marruecos contra Perú. Me voy con Perú, Argentina frente a Curaçao. Me voy con Argentina. Ahí vamos a ver si Leo Messi podrá llegar a los 100 goles con la selección argentina. Y Kenya se enfrenta a Burundi. Ese partido, pues, desde tempranas horas ha sido visto como que no se va a dar. En las eliminatorias de la Eurocopa tengo a Georgia frente a Noruega. Me gusta Noruega. Kosovo frente a Andorra. Me voy con Andorra. Rumanía frente a Bielorrusa. Me voy con Rumanía. Escocia frente a España. Me voy con España. Suiza frente a Israel. Me voy con Suiza. Turquía frente a Croacia. Me voy con Turquía. Y Gales. Y Gales. Se enfrenta a Letonia. Espérate que ahí me enchivé. Me voy con Gales. En la Coca-Cola Nation League. Bonaire se enfrenta a Turquía. Me voy con Bonaire. Virgin Islands se enfrenta a San Martín. Me voy con San Martín. Haití contra Bermuda. Me voy con Haití. Señora, Haití ha ganado cuatro de sus últimos cinco. Guyana contra Montserrat. Me voy con Guyana. Canadá frente a Honduras. Me voy con Honduras y Costa Rica frente a Panamá. Me voy con los Ticos. En la primera división de Costa Rica. En el Guanazteca se enfrenta al Herediano. Me voy con el Herediano. Y en Colombia el Bocaillacicó se enfrenta a la equidad. Me voy con el Bocaillacicó. Mientras que en el Campeonato Sub-Brasil 20, el Internacional Sub-Brasil 20 venció al Botafogo Sub-Brasil 20. Así que ahí está la cartelera y nuestras recomendaciones. Ahí yo me voy día. Yo dije ya. No, con el Internacional. Ante el Botafogo. Bueno, entonces en otras noticias y tópicos importantes. La interrogante de que quién va a dominar en el Béisbol de las Grandes Ligas, que ya viene por ahí el inicio de temporada. El Opening Day se acerca en esta misma semana. Y la pregunta es, en el oeste de la Liga Nacional, ¿podrán los padres de San Diego destronar a los Dodgers? Bueno, los Dodgers tienen una mística, tienen mucha tradición, pero tenemos unos padres cargados de talento. Si ese talento logra estar saludable, hay problemas. Entonces ya lo saben. Los Cardenales de San Luis también son otra interrogante en la central de la Nacional. Podrán repetir. Y ahora no tienen a Yadier Molina ni a Albert Pujols. Todos ambos se retiraron sus carreras por todo lo alto la temporada pasada. Y bueno, ya ahora tienen que repensarse. El COI presentó condiciones para los rusos y los bielorrusos, los deportistas. Los rusos porque tienen problemas de dopaje desde un escándalo que surgió hace un par de años atrás, previo a la pandemia. Y los bielorrusos y los rusos también otra vez por el tema de la guerra con Ucrania. Señores, Víctor Milón, el grupo, para mí siempre es un grato placer estar en contacto con ustedes. Estoy en Instagram, YouTube, Twitter y todo lo que usted me quiera encontrar. Un abrazo. Bye bye.